Soy el hombre del sombrero y vengo a formar mi tribu Y es por eso que yo cuento con todos mis amigos El doctor Chalate Quien se viene pa' mi tribu Y yo sé que hacer el compadre Quien se viene pa' mi tribu También el par de gordos Quien se viene pa' mi tribu Mundito y Ana María Quien se viene pa' mi tribu Mi compadre Guillermo Enrique Quien se viene pa' mi tribu Vaya Marino, no van las fuerzas Melito Bravito, esa gente viene pa' mi tribu También tengo mucho amigo en San Cristóbal y Baní Y ahora para mi tribu Todos tendrán que venir Leonidas Pimentel Quien se viene pa' mi tribu Pisandro, mi niño Quien se viene pa' mi tribu Ay, Pedro Carlos Guerrero Quien se viene pa' mi tribu Mi compadre Cali Gortiz Quien se viene pa' mi tribu También Yoni González y Miguelito de Neiva Quien se viene pa' mi tribu Dale pa' allá Américo Peña Tú también vienes Cuidado con eso Quien se viene pa' mi tribu Y Pinto Acebejo Quien se viene pa' mi tribu Hay José Rafael Quien se viene pa' mi tribu Y Don Fermín Polanco Quien se viene pa' mi tribu Ataba para Ramírez Quien se viene pa' mi tribu Y Alejandro Sánchez Quien se viene pa' mi tribu Y también Aimee Tomás Quien se viene pa' mi tribu Ediverto y Gabriel Peña También vienen pa' mi tribu Los muchachos de Mau Quienes pa' acá Tú me entiendes A romper mullecos, compadre También tengo muchos amigos Allá en la tierra de Oriente Vienes para mi tribu A bailar el son caliente Miguelito Valdés Quien se viene pa' mi tribu Y mi compadre Luis Bota Quien se viene pa' mi tribu Pedro Carlos Guerrero La Negra Pola Compadre Quien se viene pa' mi tribu También viene Alfredo Griffith Quien se viene pa' mi tribu Mi compadre Nelson Norval Quien se viene pa' mi tribu Mi gente de Nueva York No piensen que se me olvidan Ellos vienen pa' mi tribu Vienen a gozar la vida El indio paisano Quien se viene pa' mi tribu José Tejeda y Abra Quien se viene pa' mi tribu Mi compadre Casadova Quien se viene pa' mi tribu También el chino estrella Quien se viene pa' mi tribu La Forte y Doña Alita Quien se viene pa' mi tribu También Roberto Jerónimo Quien se viene pa' mi tribu Pineda y Dante Medina Quien se viene pa' mi tribu Hay Don May Rodríguez Quien se viene pa' mi tribu Diago Guerrero y Doña Hilda Quien se viene pa' mi tribu También Bolito Huega Quien se viene pa' mi tribu Tejeda y JJ Serán caciques también en mi tribu Todos vienen a mi tribu Con sombrero o sin sombrero El de mi reino Arranque pa' acá Por favor, si la tema se viene pa' mi tribu Carn macht, si la tema se viene pa' mi tribu Gracias.